Sé que ya es muy tarde para recuperarte Desde que te perdí no dejo de extrañarte Ya te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé En un par de tragos creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también gritas sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te hago como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no hacemos más que debía existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no se quiera volverte Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llamas Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que esas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el gt lo pongo es por Y le llego sin pensarlo me pego Lo comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo aquí también te dan Grabamos una peli bien roca y ya subimos el fan Y hoy tu cámara es tuyo Taba hoy encima es tuyo Tú me miras, eso me encanta Pero es que el amor es uno Te molestaste cuando te besé Nos emocionamos si te despeiné Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que esas no son horas Pero sé que también estás sola No quieres que también te controla Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que esas no son horas No quieres que también te controla Ahí viene quien llegó DJ Mati rompiendo la pista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!